Ok, listo. Entonces, cuando terminemos la reunión, la grabación me va a, voy a recibir la grabación, entonces yo se las envío para que todos la tengamos. Bueno, entonces lo que hablamos la reunión pasada fue, pues, cada uno cómo estábamos haciendo, cómo estábamos abordando los temas de la actividad para adelantar cada uno de los puntos. Yo le mostré, le mostré lo que adelanté, lo que hice, lo hice con un notebook en Python y utilicé la base de datos MongoDB. Veo que varios están utilizando esa misma, esa misma herramienta, MongoDB. Entonces, hasta ahora, ¿alguien más tiene preguntas, tiene dudas, tiene adelantos o tiene alguna, algún aporte con respecto a este tema? Y a una consulta. Hola, buenas noches. Buenas noches. No, no puedo estar, disculpen, en la última reunión que hicieron. No sé si, ¿dónde puedo encontrar el video para estar un poco acorde a los temas que hablaron? Yo vi que la grabación de la reunión la pusieron ahí en el grupo. ¿Espera que la buscamos? Sí, por favor. La coloque en el chat, ese es el video de la... Ah, sí, a publicarme en YouTube. Oh, perfecto, muchas gracias. Ah, igual también la puedo publicar en YouTube, entonces, para que todos tengan acceso a ella, sí. Ya, ese es el tema que trataron sobre la limpieza, sobre el deber que toca entregar el 25. Así es. Sí, perdón. Yo tenía una pregunta. ¿Ustedes piensan hacer el informe de manera gerencial o de manera técnica? Pues, ahí, en la práctica están algunos parámetros para presentar el informe, que sea con un tipo de letra específico, con un tamaño dado. Se puede hacer con la portada, una introducción, objetivos, un índice y la explicación de los puntos como tal. Ese fue más o menos lo que mencionó el profesor, que debía llevar el informe. Y, pues, la referencia, si se utilizó alguna documentación en internet o libro o eso. Yo creo que no debe ser tan técnico. Exactamente, lo que me referiría con técnico gerencial es la forma en la que, de pronto, uno lo expresa en palabras, ¿cierto? Como que hacerlo gerencial y hacerlo de manera que lo pueda entender cualquier persona que no sea técnica. Ah, no, pues sí, eso sí. Sí, lo que mencionó el profesor fue que la idea es que si le entregamos eso a un cliente, el cliente entienda qué es lo que vamos a hacer y nos contate por eso. O sea, tiene que ser bastante claro. Ok, listo. Ok, gracias. Una pregunta, chicos. A la final, ¿cuál fue la cantidad de registro total con la que quedaron? Pues, depende de los métodos de limpieza que haya utilizado cada uno. Bueno, pues, por lo menos lo que yo hice en mi práctica, yo, pues, el total de registro que tiene el dataset del archivo son 10.051 registros. Con eso, entonces, habían unos con datos nulos. Entonces, esos datos nulos, pues, por facilidad y por no hacer tanta operatividad en la limpieza, lo que yo decidí hacer fue eliminar esos que tenían registros nulos, que vienen a ser, no recuerdo cuánto es la cantidad. Como 321, ¿no eran? 221 por un lado y 3 registros por el otro, o sea, 324 registros. Ajá, justamente. Así es. Esos, pues, por lo menos yo decidí eliminarlos por no hacer tanta operatividad para limpiar esos datos. Ahora, si alguien dice que mejor mueve los datos o imputa algún dato para esos nulos, pues, va a tener la misma cantidad, los 10.051, no sé, depende de lo que decía cada persona en su actividad de limpieza. Yo también los quité, porque no... Yo también quité eso. Ajá, lo que sí me quedé es en el nombre del tipo de crimen, no sé, es si quitarle los que tienen números nomás. Porque se ve, por lo menos en ese campo, se ve mucha data que está como que no... Como que no está correcta, otras como que no, no tiene sentido, otras como que sí, está media rara. Pues, en cuanto a esa, lo que yo decidí es que había, pues, muchos, tiene muchos, muchos registros, están con, con el tipo de crimen está con tres dígitos, carácter de tres dígitos. Y ese estaba a 22, en dos números. Entonces, como no va de acuerdo a los otros, lo que yo hice fue imputar el dato de non-recorder. Pero creo que yo no lo he dado al disposition, sino al original crime type name, ¿cierto? Si no recuerdo bien el nombre del campo. Ajá, el nombre del crime type name. Sí, digamos que en el disposition, uno lo que podría hacer es, esos datos se encuentran en internet, y uno podría tratar de revisar que la data esté bien formada, ¿cierto? Y si no, pues, obviamente, se toma la decisión de marcarlo como no-recorded, ¿cierto? O sencillamente eliminar el dato. Y el de original crime type name, es como el dato más complicado tratar de procesar. Ah, sí, porque es que se tiene datos de muchos tipos, entonces, en ese, pues, decidí, déjalo así, no hacer nada, porque es que es muy variado. Lo que podría hacerse es como una especie de clusterización, digamos que es la herramienta más fácil para hacer eso, es OpenRefine. En OpenRefine uno podría tratar de mirarlos, que tienen errores ortográficos, o que tienen algún tipo de coincidencia, y tratar de transformarlos a una misma categoría. Pero es difícil, es compleja la decisión, porque no se tiene 100% de seguridad de lo que se puede hacer o no. Exacto, entonces, ese es un dato, o sea, hay mucha variación entre la información, y resulta, pues, sí complicado definir alguna regla para poder unificar esa información. Por eso fue, no, ese, con ese campo no me meto, no le hago nada, como está, queda. Perdón, de nuevo la pregunta, estoy un poco atrasado. ¿Qué programa ustedes están utilizando para abrirle el archivo o directamente? A mí se me abre directamente en Excel, pero ¿alguien le está abriendo en algún, en alguna plataforma, en alguna herramienta? Ah, bueno, eso sí, depende con lo que lo quieras trabajar. Algunas personas lo van a trabajar con Excel, otras personas lo van a hacer con Open Defined, y otras personas, por lo menos yo, con Python. Ah, ok, o sea, ese criterio de cada uno, no es que uno... Así es, sí. Ok, ahí ya. Lo importante es que puedas explicar bien cuáles eran los pasos que se hiciste para limpiar los datos, y que esa información se pueda repetir con otro archivo. Sí, el profe dijo que no iba a calificar la herramienta, solamente como dijo Erne, el proceso que hiciste. Perdón, ¿algo dijiste al final de... que no se repita? Ahí ya me perdí. Que se pueda repetir. Uno de los puntos es explicar cómo se hizo, oye, cómo se llama ese punto, espérate, lo miramos, que no, un poco me acuerdo. Sí, básicamente es que si les entregar un archivo nuevo, con el documento que tú entregues, puedas seguir el mismo paso a paso y poder hacer el análisis de los datos en un archivo cualquiera. Básicamente es como eso lo que el profesor quiere que hagamos, pues, de manera estructurada para el documento. ¿Listo? La metodología. Una metodología replicable de esta cosa, como exactamente el punto 3 de la actividad. ¿No? Ya, te lo haré, gracias. Pero bueno, la pregunta del millón, al final el informe es para cuándo, para pasado mañana o es para el 25? Yo ya he tenido, pues, solo me ha dicho que era el 20, pero yo va subiendo la plataforma que el 25. Pues, yo tenía la cabeza que es que el 21, pero no sé, parte, entramos acá y miramos exactamente la fecha. Sí, porque yo entré en alta la plataforma a revisar, pues, como lo de mañana, y hay un voto, y hay un rojo que dice vencimiento de data, se dice 25. Es 25. Sí, señor, está para el 25. Bueno, igual mañana tenemos clase, ¿no? Mañana le podemos preguntar que qué va a ocurrir la fecha. ¿Alguien tiene algún aporte y alguna duda? ¿Cómo? ¿Qué va a ocurrir la fecha? ¿Dudas muchísimas? Pues, lo podemos tratar acá por lo menos. ¿Qué hicieron? A ver, ya tengo una duda. ¿Qué hicieron con los ID del crimen repetido? Imagino que los quitaron. Unos comentarios que le añadieron un secuencial. Sí, pues, por lo menos en la actividad lo que yo hice como solución es seguir el consecutivo. Seguir el consecutivo e imputarles un nuevo número para que quedaran con números únicos todos los registros. Sabes que yo estaba viendo, yo viendo un poquito la tabla, tengo el micro prendido, sí. Sí, es que la información que nos da es como más de algo de alguna dirección. Y el tipo del crimen. Y esta data está ligada a un crimen, que nomás tenemos el ID de ese crimen. ¿Qué pasa si estamos hablando de un crimen que se ha realizado en como que diferentes ubicaciones? Exacto, pero es que si se dan cuenta, nosotros no tenemos el contexto como tal de la información que hay en ese archivo, del dataset. Ahora, ¿qué es? O sea, analizándolo, llegándolo a revisar, analizar ese nivel, pues, nos damos cuenta que son crímenes, que el consecutivo que se va con cada crimen en el crime ID va de acuerdo a la hora de recibir a la llamada. Sí, pero ya eso es haciendo un análisis más profundo. Pero una de las recomendaciones que nos dio el profesor fue que no entráramos a analizar en detalle la información, sino así, a grandes rasgos, cómo podemos limpiar ese dataset. Sí, yo también tenía esa duda y pensé como lo mismo. Si se utilizan los perfiles, y cuando lo filtro y hago, saco esos datos repetidos, también micra, secuencia, lo que dice, pues, va incrementando. O sea, independientemente de los datos de las u otras columnas, la secuencia sigue incrementando. O sea, el dato que está repetido, están repetidos en diferentes posiciones, por decirlo así, de la columna, pero no están en desorden. Entonces, sí sigue como el consecutivo de ir hacia adelante, como uno más, dos más. No sé cómo que Rafael se ve como muy claro eso, y también tomó la decisión de hacer el ajuste en ese sentido. Entonces, incrementé la secuencia en ese lado. Sí, perfecto. Sí, también por mi parte, también opté por incrementar, no borrarlo, sino que igual que ustedes, incrementar la secuencia. Además, porque uno puede notar que hacen falta datos, ¿no? Que uno ya puede pensar de que, por lo menos en mi caso, uno, por ser cuestiones, analizándolo, por ser cuestiones de crímenes, puede ser que hay algunos datos que sean susceptibles a, a, ¿cómo se dice? ¿Qué le da la palabra? Bueno, que los hayan quitado por algún motivo. Entonces, ya pues uno puede analizar ahí. Pero si hacen falta datos en esa secuencia, y simplemente hay datos de un rango específico de fecha, de marzo, creo que marzo a abril. Y eso que simplemente creo que es un solo mes. Sí. Pues, como les digo, yo la verdad no revisé la relación entre el consecutivo y la fecha. Yo lo que hice fue tomar el consecutivo mayor y ponerle uno más siguiendo la secuencia. Sí, como para solucionarlo rápido. Pero si ya entramos a este nivel de análisis, podemos mirar que el consecutivo va de acuerdo a la fecha, que de acuerdo a la fecha ahora, si un consecutivo falta, entonces podemos sumarle uno para continuar con eso, pues con la secuencia, en los que tienen ese número repetido. También estaba pensando que, bueno, igual como no hay contexto en el dataset, esa parte de crimen ID, para mí no se debería llamar así, sino que eso es más bien yo lo veo que es como un registro telefónico de asistencia. Yo le cambiaría el nombre y lo llamaría como asistencia telefónica o registro de llamadas, o algo así, porque si uno analiza el dataset, es más eso. Y cuando hablamos del ID del crimen, para mí sería el campo, el campo donde está, el campo que dice original crime ID, cada uno de ellos debería tener un ID asociado. ¿Sí me entienden? Que ya puede ser que venga una tabla diferente o algo, como ya analizando un poco más allá. O sea, siento yo. También podría ser. Pero como les digo, no llegamos hasta allá porque eso no fue lo que pidieron. Pienso, no sé qué opinan, que esos ID en realidad no nos muestran mucha, mucha información en realidad. O sea, para luego, si nos vamos a los que nos pidieron, ninguno de los ID es como que nos aporta mucho. O sea, es como que, claro, lo ordenamos, lo guardamos en base, pero, ¿qué? ¿Para qué no sirve ese dato? Sino que, ¿sabes qué, Hermes? Yo siento que, a pesar que el profe nos dijo que no tuviéramos tanto detalle en eso, ya viene como la parte analítica de uno, si se le presenta el caso, qué hacer frente a ello, ¿sí? Entonces, como no tenemos contexto, en este caso, pues uno puede imaginar muchas cosas. Pero a raíz de eso, si fuera un caso real, ¿qué haríamos nosotros frente a eso? ¿Cuál sería lo más ideal? ¿Sí? Porque de limpieza normal, pues uno sabe que, bueno, los espacios, los puntos y todo, ¿cierto? Pero más allá, me imagino que podríamos dar un aporte más frente a lo que el profe quiere, o no sé si de pronto es una cáscara, como uno dice acá, ¿no? Acá en Colombia, una cascarita para ver si uno cae o algo. Entonces, creo que puede ir un poco más de analítica frente a cuál sería la limpieza ideal. Sí, pues en la explicación que yo di es, pues si tomamos ese campo como el ID del registro en el dataset y que ese registro es consecutivo, es secuencial, la forma de que yo elegí para limpiarlo, para corregir ese fallo de los duplicados, fue continuar el consecutivo a partir del último número. Sin entrar más al detalle de la relación con las fechas y la secuencia de las fechas, y la relación entre el consecutivo y la fecha ahora. Sí, o sea, simplemente tomar el ID y continuar el consecutivo a partir del último. Una consulta. ¿Para ti el ID es el que dice el crime? Sí, exacto, sí, exacto, sí, exacto. Sí, exacto, sí, exacto, sí, exacto, sí, exacto, sí, exacto, sí. Tengo una duda, ¿alguno hizo qué formato de fecha le colocaron a los Office Day y el Call Day Time? ¿Cambiarán el formato? Yo se lo cambié. Yo trabajé con el Day Time. Yo también con el Time. Yo lo pasé a Python y lo que hizo fue cambiar ese tipo. Justamente. Y el Call Time, ¿cómo lo manejaron esa diferencia de tiempo? Igual. Sí, porque finalmente los dos son fechas. Entonces, si uno va a hacer una operación después con fecha, te necesita que te quede ese formato de la fecha. ¿Qué hicieron con eso? Sí, ese campo es fecha, sí. La otra cosa que yo hice es que la hora está replicada con la fecha de, o sea, si uno mira, cuando dice hora y call, ¿qué me hizo? Call Time y Call Time, la hora está replicada. O sea, es tener doble una información en la base de datos que la puede sacar. O sea, la puede sacar desde la otra, desde Call Time. En cuanto a eso, la explicación que yo dije, si hay dos campos, está la fecha de llamada y la hora de llamada, y esta fecha, hora de llamada. Sí, sobra la hora. Sí, entonces, si se contienen los campos de fecha de llamada y hora de llamada, esta es la misma información de hora, fecha de llamada. Sí. Sí, entonces, pues con respecto a lo que uno más adelante puede hacer para organizar la fecha, para organizar las, la información, para poder hacer agrupaciones, etcétera. Yo lo vi más fácil teniendo esa información en los dos campos que en el campo solo. Entonces, lo que hice fue dejar los dos campos con información y eliminar el campo solo. ¿Cuál capa eliminaste, perdona? El Call Day Time. Eso es el que llama el campo. Espera que ya, yo mire cómo es que se llama. Él lo eliminó, creo que el que está completo. El que tiene la fecha y la hora juntas. Sí, sí, yo ese lo eliminé. Ajá, justamente. Sí, porque el primer campo es la hora de llamada. Pero mira, que es que... Se llama la fecha. Me parece que no hay un contexto, pero por decir algo, ¿qué pasa? Si dice Offense Day, yo diría que es... Digamos que puede haber sido ayer, pero la persona reportó el crimen al otro día. ¿Sí me entiendes? Entonces, si yo elimino Call Day Time del todo, pues me quedaría con la fecha de la otra. Podría ser un caso hipotético. ¿Sí me hago entender? Pero hay una discrepancia. Por decir algo, sí, yo estoy tomando eso, que ese es el 500 sobre el 511. Y de pronto alguien llama a reportar un crimen que pasó ayer. Y entonces, de pronto, la fecha del crimen, la ofensa fue ayer, pero la llamada fue ayer. Pero es que, si miras, el 99.90 y tanto por ciento, está la información que hay en Call Day Time, es igual a el Offense Day que el Call Time. De hecho, está consecutiva. Sí, entonces uno ya puede tomar la decisión de que eso es información duplicada, entonces dejemos un solo caso de esa información. Que para, como les digo, para facilidad, pues por lo menos desde mi punto de vista, para facilidad de ordenamiento, agrupación y más adelante sacar otro análisis, yo decidí dejar los dos campos con información y eliminar el que tiene la sola columna con información. Bueno, sí, valido. Yo creo que tenía raro de lo que te decía, ¿entendés? Por decir algo, ¿qué pasa si no declara el crimen, sino que está diciendo que fue ayer? Entonces, lo que pasa es que no hay un contexto. Pues por eso eso depende de la interpretación que le queramos dar, porque como nos dijo, si a uno no le da un contexto, uno, de acuerdo a lo que uno entiende, ya eso se vuelve subjetivo. Sí, muy subjetivo. Yo hice lo contrario de Hermes, o sea, eliminé los otros dos campos y dejé el completo. Sí, eso depende de la explicación que dé cada uno. Ajá. Yo hice lo mismo que vayan. Pero es que hay un error en la columna call time, en la fila de 2.888, el tiempo es diferente al que aparece en call time. Tiene uno del 2.025 y uno del 2.013. Ajá. ese es otro error. O sea, por ejemplo, en offence date, hay, la mayoría de datos son del 2.030, del 2.016, ¿sí? El cierto, 2.010.049 son del 2.016, uno del 2.013 y uno del 2.025, ¿cierto? Ajá. Sí, hay un registro que tiene la hora que es 22 y 31, pero en realidad en call time aparece la 2.030. En el 99.90 y tanto por ciento es la misma información, por eso es, de acuerdo a lo que se observa, hay una decisión que uno toma para limpiar el dato. Yo en ese caso prefiero el dato completo. Digamos que, porque, porque, digamos que hay una cosa que no lo tienen que guardar, son datos calculados, son datos que uno puede derivar de otros datos, ¿sí? Exactamente. También está, está bien la parte que dicen, ok, yo me quedo con los datos, listo, no hay problema, pero normalmente lo que uno hace es tener un solo dato, y si uno puede derivar de ahí fechas, horas, sencillamente después de las transformaciones. Yo por eso preferí borrar call time, en lugar de borrar call day time, pero pues, digamos que en mi punto de vista, y puede ser subjetivo, no, no, no puede ser las, la respuesta correcta. Ya, depende de cómo lo tomé cada persona, y cómo lo expliqué, de por qué tomó la decisión, de lo que hizo. Andrés, una pregunta, no, creo que Andrés está utilizando OpenRefine, no sé si alguno más, cuando, cuando hiciste la conversión, hiciste conversión de, 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 de esa fecha, de, a date, o lo dejaste así en stream, como estaba. Y yo, las operaciones con la fecha, las hice en R, más que todo, digamos que la parte, como visual y de clúster, lo hice en OpenRefine, pero sí, obviamente sí, hice la transformación de la fecha, para poder hacer operación más fácil. Es que no sé, no, no, no sé si es a mí, pero cuando hago, cuando hago la transformación de la fecha, en OpenRefine, él le cambia, el, el, la parte del, del, de los minutos. Entonces, no sé. Sí, porque lo transforma, a la hora de Greenwich, entonces ahí lo que uno tiene que tener en cuenta es, tener el, el, el offset, ¿cierto? Digamos que en Colombia estamos a menos 5 horas de, de Greenwich. Entonces, si uno va a hacer ese tipo de transformación, tendría que tener un UTC, o tendría que adicionarle el time zone, ¿cierto? En dónde está localizado, qué horario, qué uso horario tiene, y así mismo después de hacer transformaciones con la fecha. Por ahí claro, al convertirlo en fecha, él, él, no sé si tiene una opción de decirle cuál es el time zone, o cuál es el UTC offset, pero básicamente uno tendría que tener eso en cuenta, que él lo pasa al horario de Greenwich. Ah, ok, vale, gracias. o al Zulu, creo que al final le pone la Z también. Sí, creo que. Tengo una pregunta, ¿cómo van a hacer los que pasan? ¿Los completaron como no? ¿Como ninguno? Yo, yo quiero contar algo. Este, yo no, no he hecho el análisis, y recién estoy poniendo mal día, y no sé si alguno de ustedes me puede ayudar con eso. La verdad que estoy perdida de lo que ustedes están hablando. Sé que los escucho, escucho, pero no, no, no he hecho nada de lo que están diciendo. Hola Rosa, ya estaba en las mismas, pero si la verdad lo que tienes que hacer primero es revisar el archivo que está en la tarea, y prácticamente los chicos lo que están hablando es que tú en el archivo vas a tener, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce columnas, si no estoy mal, en la cual, por ejemplo, la columna, la primera es el código ID, y la siguiente viene a ser el tipo de crímenes, la fecha, la hora, y la fecha y hora al mismo tiempo, ya, entonces en lo que más, creo que hay más discusiones entre la fecha, y la hora, y la fecha y hora unida, ya, ¿por qué? porque muchos vamos a utilizar ya sea la fecha y hora unida para hacer un cierto análisis, o para otros no se nos va a ser más fácil hacerlo por separado, ya sea la fecha y la hora aparte, ya, también existen datos que, por ejemplo, ahorita lo que comentan los chicos, en Offset Date, te encuentras un año que es el 2013, pero si tú le filtras solo el 2013, te encuentras que la unión tanto de la fecha con la hora, en Call Date Time, vas a tener 2016, entonces eso ya viene a ser un error de la data, ya, tienes que encontrar ese tipo de errores, se puede decir, o de tipeado en la información, para que tú puedas hacerle la limpieza. lo que yo estaba haciendo era convertir el archivo a JSON, pero con otra herramienta, no haciendo el análisis con Python, o con alguna de las herramientas que ustedes estaban mencionando. solo como sugerencia, si se te hace más fácil, puedes hacerlo hasta con Excel. Rosa, buenas noches, como decían los compañeros, pero antes de convertirlo en JSON, si es recomendarle que hagas algún tipo de limpieza, o para que el profesor vea que hiciste esa parte, y que es la que te van a calificar, que es de limpieza. Después de todo, lo que hagamos algunos, o hagan otros, pues todo es como es subjetivo, o de acuerdo a como estemos viendo las cosas nosotros, pero hay que hacer algo de limpieza de datos. Te voy a compartir un link, que lo compartió una compañera, y me pareció muy bueno, de Open Refine, con ese te puedes apoyar, y él te da mucha claridad también en esta parte de la limpieza. Ya listo estoy, muchísimas gracias. Igual ahorita estoy revisando algunos videos, viendo más o menos unos ejemplos, para guiarme un poco. Compañero, ahí, buenas noches. Hay demás, hemos visto, pues, el tema que nos hemos centrado, en el de los campos de fecha, de fecha, pero también tenemos que tener muy en cuenta, yo sé que hay algunos que he visto que, que han eliminado, pues, la variable range, y en una de las clases, no sé si todos estamos viendo visualización, ahí en uno de los temas que ve el profesor, y en unos videos que están en los complementos, que hablan también de aquellas variables, que tienen el mismo dato siempre, por ejemplo, en el caso de State, y en el caso de agencia ID, esos campos son iguales en todas partes, si bien dijo el profesor, que no estamos haciendo una limpieza, para hacer un modelo, pero realmente esas variables, cuando son del mismo dato, que tienen el mismo dato siempre, no aportan nada al análisis, es un comentario como para que lo tengamos en cuenta también. Yo sé. No, perdón. En este caso, si ya estamos eliminando, por lo menos eliminamos la columna que no tiene nulo, que tiene toda la columna nula, porque no tiene dato, y esa columna sin dato no aporta nada. Pero en las otras dos columnas, donde toda la columna tiene el mismo valor, ahí sí, pues por lo menos yo no le hice nada, porque aunque hasta el nivel de analítica, ese dato no va a aportar mucho, porque tiene el mismo dato, para el caso de nosotros, simplemente estamos viendo que ese campo tiene un dato, y es válido. Lo dejamos ahí. Pero una pregunta, buenas noches compañeros. Digamos, en ese agencia ID, bueno, creo que estaban diciendo que se ha corrido como una columna, una columna, hay tres datos que están como corridos. Como en ese caso, no sé, por ejemplo, en la agencia ID es un, la columna, pues se supone que casi todos los datos son tipo entero, y hay tres datos donde están como marcados como sea. Digamos, esa sería otra limpieza, ¿no? Sí, sí señor, que para ese caso, como corresponde, ese, ese que está, que tiene el número corrido en la agencia ID, porque resulta que el campo state está vacío, y entonces, para no llegar al punto de tener que analizar qué datos hay en las siguientes columnas, para darse cuenta que es que el valor quedó corrido, para ponerlas en su lugar cada una de esas, o sea, para no llegar a esa operatividad, lo más sencillo es eliminar los que están nudos. Sí, además, porque son tres campos, eso tiene el punto cero tres por ciento de afectación del total de registros, que son diez mil cincuenta y uno, entonces, pues no es representativo, por eso es mejor eliminarlo. Inclusive, compañero, ahí, bueno, en mi caso yo sí lo eliminé, pero, en el caso ahí, como son solamente tres datos, ahí sería mejor imputarlo, sea por el más cercano, o ahí sí sacar, sí, el más cercano, el más cercano, o, tratar de hacer alguna conversión a numérico, y ponerlo por el que más se repite, porque son tres solamente de la otra gran cantidad. En día es cuestión de la decisión de la persona que vale entre los datos. Sí, sí, es correcto, eso es como digo, es percepción, pero como te digo, o sea, les hago ese comentario, para el caso de modelo, los datos que se repiten, no aportan nada, o sea, cuando vas a hacer un modelo de analítica, de la inteligencia artificial, eso no aporta, cuando son iguales todos, no aporta para nada. Entonces, para que te pregunto, o sea, te lo hago como comentario. Muchas gracias. Y bueno, y bueno, y bueno, yo tenía como otra duda también, porque en el campo, en los campos, por ejemplo, de ciudad, bueno, ahí muestran que están, hay unos datos que están nulos, y hay otros que están, por ejemplo, no sé, hay un dato que está, creo que en mayúscula, San Francisco, o algo así, hay un dato que está solo con la S, entonces, no sé si, por ejemplo, esos campos también nosotros los tomaríamos, o ya se va, digamos, ya es muy específico, como para nombrarlos como errores. Para ese caso también, son 321 registros, contra 10,051, eso viene a ser el 3.19%, que es un dato, tampoco no muy representativo el total de la muestra, entonces también eliminé esos nulos. Pero si ya vamos a analizar el contenido de esa información, si podemos encontrar la S, o sea, podemos primero analizar que ese campo ciudad, tiene que llevar un nombre de ciudad, y S, pues, es un, eso no es una ciudad como tal. Y la otra es que, todos están con, mayúscula, minúscula, o sea, con la inicial mayúscula, el resto en nombre minúscula, y hay una en San Francisco, que está toda mayúscula. Entonces, también la solución sería imputarle el San Francisco, como está el resto de registros que tiene esa ciudad. Bueno, en mi caso, en mi caso, pues, yo no eliminé ninguno de los registros, los que están en mayúscula, y los que tienen la S, los que lo que como San Francisco, pues, evaluando a que la dirección, el adres, la dirección que tiene, eh, en la ciudad S, es una, es una dirección que pertenece a San Francisco, por eso lo, lo, lo modifiqué, y le coloqué San Francisco. Además, hay dos, hay dos ciudades, bueno, hay como tres ciudades más, uno que dice, Hierbabuena, otro que dice, Isla, no me acuerdo, eh, que también les coloqué San Francisco, porque, porque no son ciudades, sino que son localizaciones que están en San Francisco. Una es una isla que pertenece a San Francisco, y el otro, eh, las dos son islas, la de Hierbabuena, y la otra, que no me acuerdo, Islan, no me acuerdo el nombre aquí. Y, hay otra, que también pertenece a San Francisco, pero es una ubicación de un parque, que antes era una base, una base militar, entonces, por eso las cambié a San Francisco. Les doy simplemente ese aporte con respecto a eso. Muy bien, ya, si quieren llegar a ese nivel de análisis, o sea, la explicación está bien, y la acción sería buena, si, hubieran pedido ese detalle de análisis. Además, llevar eso a, a, a un procedimiento repetible, si está bastante complicado. Sí, lo que pasa es que yo siento que, 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 como te decía anteriormente, además de eso, sí hay que hacer un análisis, frente a, a, a la información, porque, porque al igual son registros que te van a aportar, en este caso, y mirando, mirando que son hechos de crímenes, ¿cierto? El hecho de borrar, eh, arbitrariamente un dato, ¿sí? Estás, digamos, pasando por alto un suceso, ¿sí? Entonces, hay que analizar, yo creo que un poco más, frente al, al hecho de, de hacer la limpieza, y a lo que, en lo que hace referencia. Por ejemplo, eh, para mí, el, el, yo creo que para todos, el que ha sido mucho más difícil, eh, poder limpiarlo, o poder, digamos, llegar a una, a una estructura que sea homogénea, es la de, es la de, origen, origen, crime, original crime, crime name, por lo que tienen códigos, y tiene, tiene numeración, y tiene, ya digamos, descripción del crimen. Eh, les doy un aporte ahí, realmente, esos códigos, que aparecen ahí, son códigos, eh, pertenecientes a, a, al departamento, al departamento, al departamento de, de policía, de San Francisco, en donde hay unos códigos, que pertenecen, a, a los crímenes. La verdad, no lo, no, no lo, no los he cambiado, porque siento que, se va a llevar mucho tiempo, frente a ello, pero, considero yo, que no se deben borrar, y de pronto, más bien, hacer la explicación, a que hacen referencia, eso, esos códigos, ¿sí? Por eso, por eso, no sé si fue, en esta clase, con, con, con el profe, en donde decían que, eh, para poder empezar, digamos, empezar a hacer el análisis, y la limpieza, muchas veces teníamos que tener, ayuda de expertos, para poder hacer ese trabajo, ¿sí? Y en este caso, este es uno de esos casos. Sí, de acuerdo con el compañero, ese campo, tiene mucho que imputar, yo también, preferí dejarlo quieto, por eso, había mucho, mucho, muchos, muchos registros. Sí, también, yo no sé qué, no sé qué, nada. Sí, además, llevar esos pasos, a un método repetible, con otro archivo, sí es complicado. y muchos de los, en los campos numéricos, se repiten, o sea, si fuera un error, no sería, consistente, realmente, tengo, compadre, yo también pensé, que fue, que era un código de crimen, por lo que, si vos ves, por ejemplo, 22,500, se repite varias veces, hay veces que repiten varias veces, como para hacer un error, de digitación, aunque, aunque mira, Henry, que yo creo, que si más bien, ese campo, o sea, en ese campo, si hay error de digitación, porque si tú miras, hay algunos campos, donde tienen el slash, y siguen otros códigos, que se repiten abajo, como si fuera, un registro independiente, y siento más bien, que ese campo, es de error de digitación, y puede ser, que en la observación, que uno haga, que ese campo, sea, digamos, evaluado, a la hora de ser, a la hora de ser, hacer el registro, sobre ese campo, no sé, por lo menos, digamos, hay una base de datos, donde están los crímenes, con su, con su, con su idea, entonces, cuando se llene, por formulario, un ejemplo, que no se digite, ese campo, sino que se seleccione, de los, de los tipos de crímenes, que ellos ya tienen asociados, diría yo, entonces, siento que más bien, en ese campo, es error de digitación, puede ser también, sí, inclusive lo que dice, el compañero Hanner, ahí, pues estuve buscando, y si tiene toda la razón, yo no voy a, no me había fijado, en eso, pero por ejemplo, el, el código, 594, es vandalismo, para la policía, de, 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 de San Francisco, miren que, hacia el, dale, no, tranquilo, ya, ya, ya había terminado, sí, pero yo también, de acuerdo con lo que dice usted, es mejor dejarlo quieto, sí, mira que, que igualmente, le doy otro aporte ahí, yo, en el grupo, envié una, un pantallazo, donde aparece, el significado, el significado, de lo, del campo, ya le digo aquí, del campo, disposition, que también hace parte, de una codificación, que ellos tienen frente a, qué es lo que significa, entonces, algo parecido, se tendría que hacer, con los, se tendría que hacer, con los, con la parte de, del campo que dije anteriormente, en donde, en donde digamos, que lo que hay ahí, es, bueno, error de digitación, y según lo, lo, lo que el profesor, nos daba en la guía, que decía, que decían, digamos, las seis, dicen que son los seis, que los seis componentes, que uno tiene que tener en cuenta, para, para hacer la limpieza, de los datos, hace falta interpretación, en los datos, entonces, por ejemplo, yo, en ese caso, lo que yo hice, fue dejar, el campo disposition, pero le, le cambié el nombre, a disposition ID, y creé otro campo, con la definición, de esos campos, con, con la, con la imagen, que les mandé al grupo, eso es lo que hice yo, para sustanar, digamos, esa parte de interpretación, frente a los datos. Ok, si está bien, está muy bien. Ahí lo que noto, es que, tenemos que hacer, como dice la profesora, de, de análisis, o sea, estoy muy resumido, porque las seis horas, las seis hojas, son, es muy poquito. Sí, no, seis horas no alcanzan. Sí, es verdad que sí. Pues eso lo escribí, yo ahora el profesor, y me dijo que no, que él puso que seis hojas, pero, pero si iba a llevar más, no importaba, contarle que quedara bien hecho el trabajo. Sí, yo ya, pues ya casi lo tengo, tenemos la verdad, si ya lo dejé de seis, porque ya, 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 ya resumí tanto, que bueno, que así, y lo mismo, es lo que decía el compañero, el punto ese de las validaciones, que es en el punto cuatro, como las recomendaciones, usted también coloque algo parecido a lo que dijo el compañero, de colocar validaciones en los campos de entrada, como para que esos campos que sean más que todo, de tipo categórico, pues que sean seleccionables y no sean digitados por la persona. Sí, algo parecido también es que yo. Otra pregunta, compañeros, eh, para, para pasar a los, los datos a, a JSON, eh, eso ya es el dataset limpio, ¿cierto? O sea, ya lo que uno, si quiere, ya después de limpio, se sube el dataset a un archivo JSON. Ahí, como decían compañeros, ahí también es a gusto el consumidor, la, la transformación de ese JSON. Ahí les comparto, ya algunos compañeros, creo que han compartido en el, en el grupo, eh, algunas herramientas para convertir en, eh, de ese JSON, ahí les, les comparto un enlace, por aquí, por el chat, con el que yo utilicé para, estoy utilizando para hacer la conversión. Entonces, por si a alguno le interesa, ahí está. Perfecto, muchas gracias. Vale. Eh, compañeros, me salgo un poquitico ahí de pronto del, del tema, para que de pronto no, no, a los que de pronto se haya alguien que no lo haya hecho, para que activen lo de, lo del tema del cloud, que ya mañana creo que lo comenzamos a utilizar, del cloud de Google. Uy, verdad. Gracias. También me quiero salir un poquitico. Cuando dice el cloud, perdón que te derrumpa, cuando, tranquila, Rosa. Cuando dices cloud, cloud de Google, ¿te refieres a Colab? ¿O no? No, 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 es a la plataforma de, que vamos a utilizar para, el tema de bases de datos, ahí donde vamos a hacer las prácticas mañana de SPAR, e inclusive se va a tocar algo de, de, de Jason y de estas cosas, pero sobre todo de SPAR y de, perdón, y de HDFS. Sí, de HDFS, las prácticas. Ya, ya listo. Se nos viene una semana dura. Sí, Rosa, eso lo encuentras, el, de pronto, si no lo has visto, lo encuentras en el, donde está la primera actividad de, de esa clase de ingeniería de procesamiento masivo, en el, en el archivo que está de Word, en las dos, dos o tres últimas hojas, está cómo haces el procedimiento de, de activación de ese, de, ¿qué? De esta plataforma. Igual la, no tiene necesidad de meterle una tarjeta de crédito, yo lo hice con Necky y me funcionó sin problema. Ya, ya, ya voy a revisar. Una pregunta, esa práctica no es como actividad, ¿no? Porque es que mañana es ahora y ahora, o sea, eso es forma de elaborar, por ejemplo, para mí, y esa hora no puede estar. No, compañeros, pero lo bueno es que queda grabada, ella queda grabada, pero, pero no es una calificable, pues, no, 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 porque, pero la actividad sí se basa mucho en lo que vamos a ver mañana, y yo creo que esta clase la tenemos nuevamente el jueves, ¿sí? Entonces, de esas dos clases es que se basa la actividad que tenemos que entregar. Estaba pensando. Chicos, chicos, yo quiero, yo quiero, no sé si de pronto todos están como yo, pero realmente creo que toda la, de la maestría, el, digamos que la asignatura que más me tiene como pensando es inteligencia artificial. No sé cómo están ustedes frente a lo que se viene con inteligencia artificial, si han entendido muy bien los temas, si alguno de ustedes pues ya ha trabajado mucho más en esa parte, no sé. Aner, de mi parte, la que más me tiene estudiante es análisis. Si quiera mi hermano, pues tanto con eso tampoco es que haya adelantado mucho, además de las clases que hemos visto con el profesor, de ahí para allá nada más, este, era la que pidan a ver por dónde salimos, que podemos, que haremos. ¿Verdad? Ustedes no tienen la sensación de que cuando está, cuando estábamos viendo la, la que nos explicaban pues cómo funcionaba la plataforma y todo, que esto se podía partir en dos años, o sea, que podían partir en, en más de tiempo. Sí, Henry, hay compañeros que la tienen en dos años. Uy, sí, porque pues, incluso como, o sea, en el caso mío, me di cuenta de cuando ya estábamos en, porque es que legalmente es duro un año así, o sea, es casi como si yo no tuviera ni, no trabajara ni nada. Es fuerte. De verdad. Los que estamos un año nos gusta el dolor. En realidad es muy pesado, es demasiado pesado, pero pues toca hacerle. Creo que, creo que ya no se puede cambiar. O no estoy seguro. Ya no se puede cambiar. No, ya bailas. Ya tú, hermano, ya no, quien sabe que. Ya no están sacando el sangre, mejor dicho. Sí, no, es un pesado. No, es que yo, yo hablaba eso con mi compañero, yo le dije que no sé cómo hacen los compañeros, que pues por su trabajo es todo el día, y que no se pueden desapatar, la verdad. Exacto, puede ser pesado. Sí, y ni cómo estar aquí a la vueltita, como para ir a tocarle a la puerta, vamos viendo, vamos viendo. no, no. Acá toca después del trabajo ponerse al día con, con la clase hasta la hora que sea, para el otro día tener que ir a trabajar otra vez. Sí, eso, o sea, lo que uno, lo que uno pierde, desgraciadamente, en gran medida, es poder interactuar en la clase. Por lo menos yo apenas he estado en pocas clases, porque como, como la diferencia horaria que hay de España acá, te cuesta en horario laboral. Entonces, cuando no hay reuniones en la empresa, cuando uno no está ocupado, pues uno por ahí se conecta, si se acuerda, si se acuerda, si se acuerda y escucha, pero no siempre puede. El compañero, les comparto algo, hay un compañero que haya compartido una extensión de Chrome para leer, perdón, si para leer el texto, yo encontré otra que me gustó un poco más, de pronto si el compañero está aquí, pues me disculpa, ese que se llama Ríaz Dalú, me parece que lee uno mejor los documentos, o lo escucha, perdón. Entonces, ¿qué hago yo? Yo lo leo primero totalmente el documento, y después lo escucho, y la verdad, pues se le queda uno bastante informe, se le queda más información, cuando combino esos dos, ahí se los compartí el nombre, me pareció muy chévere. Y hay otro que de pronto, para el tema de los documentos de inglés, también ayuda mucho en ese tema de escucharlo en español. Muchas gracias, mi hermano. Ya, ahorita que hablar de mi inteligencia artificial, ¿ustedes escogieron bien cómo hacer el árbol de decisión? No, manito, estoy más, estoy más indeciso con eso. No, no, para nada. Te va a tocar repetirlo y repetirlo, porque... Ese, toca repetirlo bastante, y lo crítico que yo, lo que veo, que eso sí puede ser pregunta de examen. Pues claro, porque es que acuérdate que ellos dijeron que el examen usted no tiene, o sea, usted código no tira. No, no, eso es a lápiz, a lápiz, a lápiz, y lo chévere es que elija cuál variable, y por qué la eligió, o sea, y hacer las cuentas, no es que yo elegí esta, porque me dio más puntuación por esta y esta, es bueno. Sí, me recordó a mi pregrado, que fue eso, que me gustaba, que todo era, haciendo un examen de, ya a punta de hojas y papel viejo, y por un punticoma, no compila, decía, o sea, charnalo. Bueno, listo. Bueno, compañeros, entonces. Listo, entonces, que no me voy a llenar clase, a los que puedan entrar en la clase. Dale. Ah, bueno, mañana la primera clase, no es clase, es una, algo de lectura rápida. Sí, es una, una, es una de campo adicional. Pero, pero eso hace falta, la lectura rápida. Sí, esa, dice acá que, esa es la, sí, sí, si toca clase, a las 10 de la mañana, bueno, al menos acá en Colombia toca a las 10, y esa lectura rápida a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, sí. Ajá. Ya tenemos 10, una, y 3 de la tarde, pues los del grupo 3. Sí. La lectura rápida que es a las 7 de la mañana, técnicas de inteligencia artificial, que es a las 10 de la mañana. La ingeniería para el proceso masivo, que es para las 1 de la tarde. Una. Y, bueno, los datos, que es, chicos, a las, 3 de la tarde. 3, a las 3. la verdad, que voy a aprovechar mañana, en la mañana, pues, para estudiar árboles de decisión, ya. Aunque, aunque yo sugiero, aunque yo sugiero que, 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 hagamos una, otra sesión, para inteligencia artificial. No sé, ustedes que me dicen, o sea, en mi caso, yo siento que esa es una de las materias que más, porque, hasta actúe viendo el taller, porque yo, la imprimí, imprimir los, los temarios, con algunos de los talleres, y no, yo, una locura de eso, mi hermano. Este taller está grado. Pues, una opción sería que, ejecutemos, empecemos a, 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 aportes de a cada uno. Si esa es una buena sugerencia. No, y sabes que también me parece, compañero, de pronto, no sé, sabes que, me parece que pronto los profesores deberían, como que, en la cuestión de las actividades, como adelantar un poco más, como para que uno, pero en estos momentos, hay personas que tenemos, por ejemplo, tiempo libre, o tiempo, pues, para en Semana Santa, entonces, hubiese sido un buen momento para adelantar esas, esas, esas actividades que de pronto hay profesores que le, dicen, nos han dicho, no las hagan porque estoy haciendo cambios todavía, o puedo hacer cambios, pues, uno queda como en ese momento frenado, pues, sería pues más chévere que ya estuvieran listas, y si uno ya sabe cierto tema, pues, uno va adelantando, y ya le queda más tiempo para las otras. Pues, sí, pero mientras ellos no confirman, no confirmen, ya está la versión definitiva de lo que va a hacer la prueba, puede empezar a trabajarlo, uno puede, pero porque si puede, o sea, empieza a trabajar con eso, y resulta que cambia. Lo cambia, lo cambia, es que, si no es que es frenado, es frenado, por eso es que digo, o sea, está ahí, pero no está, porque si lo hace y cambia en algo, perdimos el tiempo. Por eso, pues, voy a aprovechar para que, para que entre todos podamos, podamos adelantar en ese tema, lo empezamos a hacer en grupo, cada uno de los de la edad está por su lado, pero, pero entre todos estamos, estamos debatiendo acerca de los puntos. Es que mañana, inclusive, bueno, mañana es porque toca con el profe Miller, que es el de, el de código, por así decirlo, pero en la próxima, sí le pido preguntar al profesor, que si empezamos, o ya está listo, porque ese está la, ese está un poco atento, ese está distinto. Sí, mira, aunque yo también decía, más que todo, las sugerencias en el hecho de pronto, de que hay algunos, de pronto, de ustedes que, lo digo, pues en el caso de pronto, de inteligencia artificial, han entendido como de pronto más los temas, o ya tienen un bagaje frente a ese tema, frente a otros, que primera vez que nos estamos enfrentando a esto, cierto, entonces, como para despejar dudas, frente a la temática, para poder abordar el, el, el taller, porque pues si uno tiene duda de la temática, pues, cómo abordar el taller, entonces, más bien, lo, 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 lo decía, digamos, de esa forma. No, yo te entiendo, es que lo chévere de, de salvo, les de decisión, es que como dice uno, hacerlo a manos así, es un poco más pesado, pero deja que veas lo fácil que es hacerlo en el, ya con, con Psy Kingler, o, otra de las, de las librerías, o sea, es fácil, pero así a manos y muy bravo. Claro, y lo que yo digo, pues si no, si no entiendo el concepto de cómo, de, de cómo, de cómo iniciar, sí, en la, eh, por ejemplo, cuál, cómo yo sé que tengo que elegir, en este caso, el, el, el nuevo raíz con el que voy a empezar a, a hacer el árbol, si me entiendes, si no entiendo bien el concepto de cómo sale, y cuando me toque el examen, hacerlo a mano, pues, porque, pues, pronto uno hacerlo en el computador, listo, que le salga de chiripa, pero, a mano, cuando le toque el examen, entonces, si uno no entiende el concepto de cómo salen las cosas, pues, ya, sabes que he estado haciendo yo, yo estoy escogiendo, en lo que él sube actividades resueltas, ajá, y, o sea, es, llegar ahí, o sea, empezar desde ese, y al último tiene que dar ese árbol que ahí, que termina al final, ah, tenés razón, sí, eso es lo que yo estoy haciendo para, porque hay varias, porque ese nomás con el del ejemplo, y con el ejemplo nomás, usted no, no, no interioriza eso, hay que coger otros, claro, claro, eso sí, eso es lo que yo estoy haciendo eso, yo cojo lo que, todo ese poco que él subió, y entonces empieza uno a darle, a darle a uno, hasta que le va cogiendo, y otro que ya despete el tercero, ya que uno viene, sí, 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 digo, ya, voy a mirarlo así, bueno, pero compañeros, listo, ahí entonces programaremos para otra reunión, de esa más adelante, dale, listo, de pronto una antes de, de 25 como para, que alguno encontró algo de más, de poco, aquí y aquí, sí, 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 está bien, por si no se nos llenan las seis hojas, uy, no, ya, 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 bueno, chicos, yo por mi parte, yo los dejo, voy a quedarme aquí estudiando algo más, y compañeros, ahí de pronto, ahora sabes que, hay mucho cuidado con lo de, con lo de, la entrega del trabajo, o sea, colocar bastantes referencias bibliográficas, porque, eso lo verifica con Turnitin, entonces, ah, vale, sí, lo que lo, lo que lo salva a uno, son las referencias bibliográficas, con, contra Turnitin, ok, ok, pero, gracias por, yo realmente, cuando, cuando decirlo de referencias bibliográficas, mira que yo, lo que le entendía al hombre, era como muy, muy enfocado, a, a este, este archivo, pues, al CBCD que tenemos, es que es, como lo detectaste, pero, no es tanto teoría, a usted le metieron teoría, yo no le he metido teoría a eso, no, no, pero por ejemplo, en el caso, si, si usted colocó, por ejemplo, un fragmento, un código de, de Python, de dónde sacaste eso, ya, o, si lo sacó, solicites con Mongo, o sea, hacer esa referencia, ya, 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 el código lo saqué de Pandas, y lo ve, entonces, y es con Turnitin, yo sí estuve viendo la plataforma, y, la verifican con, con eso, y, que esa plataforma es bastante estricta, será que no, no lo haya visto de esa manera, pero vale, listo, muchachos, sí, también, por favor, no me podrían recordar, qué pena con usted, dónde encuentro la guía para lo de Cloud, esta compañera, en la primera actividad de ingeniería, para el proceso masivo, hay allí tres archivos, hay uno que es de Word, en las dos últimas hojas de esas, ahí está el paso a paso, eh, es un paso a paso, pero no es que esté tan paso a paso, no sé si le pasó lo mismo a los compañeros, pero, ahí están las instrucciones, y, te recomiendes que veas bien, dónde está el ID, del proyecto tuyo, que de pronto no está tan a la vista, cuando vayas a pegar el, eh, todo el texto que está allí, en la terminal de comandos, vale, muchas gracias, bueno, listo, señoritas y señores, que estén muy bien, vale, buena noche, que descanse, gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias, luego,